Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bienvenidos al segundo video de Filtraciones. Hoy vamos a abarcar todo lo que va a traer el quinto aniversario, un pequeño resumen. Y también vamos a ver las cartas de la nueva estructura, las nuevas cartas. Primero que nada, ¿cuándo empieza el aniversario? En unas horas que estén viendo este video, seguramente ya estará empezando. Es a las 6 p.m. de México, si no estoy mal, 6 o 7 p.m. Así que váyanse preparando. Entonces, primero que nada, todo lo que ya está confirmado que nos va a traer el aniversario. Ojo, todavía no sabemos si nos van a traer también promoción de 50% de descuento. Es lo único que queda pendiente, pero es casi seguro que sí salga. Pero bueno, lo que sí tenemos confirmado es, primero que nada, mil gemitas. Segundo, los tickets de ensueño que nos van a estar regalando. Uno cada día, eso quiere decir que si hoy empieza, el día de mañana por la tarde nos estarían dando el ticket VR de ensueño. Y el día viernes por la tarde nos estarían dando el ticket SR de ensueño. También nos van a dar un ticket de habilidad. Y también nos van a dar el monstruo renacido que nos habían prometido en rareza leyenda. Al igual, este va a traer tapetes y fundas. Sí, el monstruo renacido va a tener tapete y funda. Y además de eso, nos van a dar una nueva habilidad para monstruo renacido precisamente. Robar sentido, bueno, robo del destino, monstruo renacido. Puede ser usado antes de hacer tu robo normal. Y si tus puntos de vida están en 2500 o menos. Tu robo normal va a ser monstruo renacido desde tu deck. Vas a robar monstruo renacido. Si tu oponente controla un monstruo con 3000 o más de ataque. Puede usar esta habilidad sin importar tus puntos de vida. Esta habilidad se puede usar una vez por turno. Eso está muy bien. Porque siempre puedes robar monstruo renacido. No importa qué. Si es que tu oponente tiene un monstruo súper chatado. Muy bien, siento que es una habilidad muy genérica. Vamos a ver a quién se los ponen. Es lo malo, no sabemos quién lo va a tener. Debido a que en la imagen anterior veíamos a todos los protagonistas. Espero que todos los protagonistas tengan dicha habilidad. Y bueno, además de todo eso, también tenemos una nueva inclusión de una Selection Box Vol. 5. Al igual que siempre, regresan todas las Selection Box anteriores también. Pero esto nos trae nuevas cartitas. Ya hablamos de ellas. Links en la descripción de este video. Pero, chéquenlo porque creo que ahora sí vienen cartas decentes. Por lo menos cartas útiles. Casi todas son útiles. Además de eso, tenemos que va a haber una promoción de SR garantizado. Supongo que va a ser por un dólar. Ojo, eso quiere decir que no va a llegar la de UR. Es posible que llegue en unas semanas después. Pero bueno, por lo pronto tenemos confirmado que sí va a haber la de SRs. Luego, además de todo eso, también tenemos la nueva inclusión de otra estructura EX, Sword of Paladin. La cual, a las 9 de la mañana en México, oficialmente salió el anuncio dentro del juego. Pero por alguna razón, no estaba disponible. Simplemente es una cagada de Konami. Tiene que salir justamente con el aniversario. Y es como que, no, pues todavía no es hora. Pero el anuncio sí salió. Y bueno, aquí nos spoilea un poco de las cartas que vienen. Pero además también nos interesan las reimpresiones. No nada más las cartas nuevas. Y también, ya nos spoilea que la habilidad Maestro de Fusión Paladin. Que es nueva habilidad que ahorita vamos a ver. Se puede conseguir con Yami Yugi. Yugi Moto Diem. Y Yugi Moto Elot. Y bueno, primero empecemos con todas las cartas que trae esta estructura. Ya sabíamos que la reimpresión de la navegación del mago iba a estar aquí. Desgraciadamente no hay reimpresión del círculo del mago. Pero también tenemos reimpresión de Fusión Magicalizada. El Cerebro Cosmos. Que creo que para muchos Free to Play es como que, no, pues yo quería una segunda copia del Cerebro Cosmos desde la estructura de Blue Eyes. Y no se podía conseguir. Bueno, ahora ya tenemos una segunda copia. Y quién sabe, tal vez esta estructura traiga dos copias. Y bueno, creo que otra carta importante que están reimprimiendo es la de Fusión. Esta carta es muy buena para los que quieran farmear tableros. Ya que ya no tendrán que gastar sus gemas por conseguir una sola copia que se necesita para los tableros. Aún con las promos se gastaba alrededor de 2.500. Entonces en lugar de eso solo gastas 1.000. He listo, ya tienes la carta. Además de las nuevas cartas que vienen, por supuesto. Empecemos con las nuevas cartas. Primero la carta R, Aprendiz de Mago. Si esta carta es invocada, selecciona una carta boca arriba en el campo que puedas ponerle contadores mágicos y pon un contador mágico en ella. Si esta carta es destruida en batalla, puedes invocar de modo especial un monstruo de nivel 2 o menor de tipo lanzador de conjuros desde el deck en posición de defensa boca abajo. No es tan guau, de todas maneras es bueno el hecho de que te saque un monstruo desde el deck. Y si es un monstruo con efecto de volteo, pues bueno, esa es su utilidad. Luego nos vamos a las SRs. Esta carta ya sabíamos qué onda. Si controlas un Blue Ice o Mago Oscuro, niega los efectos de todas las cartas de monstruos boca arriba y controla actualmente tu oponente hasta el final de ese turno. Solamente puedes activar una vez por turno. Con esto puedes impedirle jugadas al oponente. Siguiente carta SR y la más importante, Ebon High Magician. Necesitas dos monstruos de tipo lanzador de conjuros de nivel 7. Mientras esta carta tenga materiales Exit, puedes activar carta de magia de juego rápido o cartas de trampa desde la mano durante el turno del oponente. Holy Moly. Obviamente para poderlas activar, cada vez que activas una, tienes que desacoplar un material de esta carta. Y bueno, también, si esta carta invocada por Exit es destruida en batalla y enviada al cementerio o si esta carta en tu control es enviada al cementerio por un efecto de carta de tu oponente, puedes convocar de modo especial un monstruo de tipo lanzador de conjuros de oscuridad desde tu mano o deck. Y luego, destruye una carta en el campo. Holy shit. Este wey es muy bueno. Digo, obviamente, el sacrificio de dos monstruos nivel 7 spellcaster nadas por un monstruo de 2300 no es tan guau, pero el efecto es muy, muy, muy bueno. Y lo mejor de todo es que si tienes Círculo del Mago y sacas un Mago Oscuro desde el deck por este efecto, además de la destrucción que va a hacer el Ebon, también tu Círculo del Mago va a desterrar una carta. Y bueno, la última, la VR, la carta Continua, sin bocas por ritual o fusión usando un Blue Eyes o Mago Oscuro. Puedes seleccionar una carta de control de tu oponente o en su cementerio, destiérrala. Puedes enviar esta carta boca arriba en el campo al cementerio para seleccionar un monstruo de nivel 7 o mayor normal y añadirlo a la mano o barajarlo al deck. Solamente puedo usar cada efecto una vez por turno, siendo que esta va más como para los Blue Eyes que sí hacen fusiones. Y bueno, como dijimos, no nada más eso, también trae una nueva habilidad. Suponemos que tendremos que cumplir alguna misión para que nos la den en cada uno de los personajes. Maestro de fusión, Paladín. Regresa un monstruo Mago Oscuro o una carta de Magio Trampa que contenga Mago Oscuro en su nombre al deck desde la mano. Luego añade un Buster Blade desde fuera del deck y coloca una polimerización a tu zona de carta de Magio Trampa. Ojo, la poli no dice si es de fuera del deck o no. Supondré yo que es desde el deck, simplemente. Con esto ya podemos armar puramente el deck Mago Oscuro, meterle una poli nada más por ahí, pero ya no necesitas combinarlo y puedes ya tener en el extra deck a tu Dark Paladin. Pero bueno, durante el turno en el que usas esta habilidad, solamente puedes invocar de modo especial un monstruo. O sea, eso quiere decir la fusión. Y durante el siguiente turno de tu oponente, no puedes invocar de modo especial ningún monstruo. Eso quiere decir, no vas a poder activar tu navegación del mago en todo caso. Esta habilidad solamente se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo. Esta habilidad solo se activará si empiezas el duelo con un deck que contenga las siguientes especificaciones. El deck no puede incluir dos copias de la misma carta, excepto para los monstruos tipo lanzador de conjuros Oscuridad. Es decir, si puedes tener, supondré yo, los tres Dark Magician. Pero eso te restringe entonces tu navegación del mago, tu círculo del mago y todas las cartas que quieras ponerle de magia y trampa. Eso es demasiado restrictivo. Y aparte también, no puede haber monstruos de fusiones, otros que no sean el Paladín Oscuro en tu extra deck. Eso quiere decir, no puedes hacer el Paladín Oscuro y ya, es tu única jugada dentro de este deck. Está demasiado mala Konami, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, espero que esté un poco mal traducido, espero que por ahí haya algún cambio. De todas maneras, estoy seguro que esta habilidad tiene que ser bufeada. Sí o sí la van a tener que cambiar pronto. Eso o, Konami ya tienen planeado sacar más soporte para el deck Paladín. Y esto es como, hey, no queremos que se rompa tanto. Pero no sé qué otras cartas haya de Paladín como para poderla romper. Pero bueno, ustedes me digan en los comentarios. Esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Todo lo que se viene para el aniversario en unas horas. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal para no perderse del directo en el momento que empiece. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!